El director del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto, y la regidora de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, María Isabel Hernández Tec, encabezaron la inauguración de la Escuela de Balonmano en la colonia Vicente Guerrero, donde se busca formar a talentos de esta disciplina. Durante el evento, se informó que a partir de la próxima semana, los entrenamientos se realizarán en este espacio deportivo los días martes, miércoles y jueves, en un horario de 4 a 6 de la tarde. Los requisitos para que los pequeños entren a esta escuelita son contar con siete años en adelante y entregar copias de acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y credencial de lector del tutor. Las clases son totalmente gratuitas y no hay cupo limitado. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas de la Dirección de Deportes dentro de las instalaciones del complejo Víctor Cervera Pacheco. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.